¿Qué hubo, parceros, cuates, patas, pibes, llaves, buones, causas, como se le diga a los amigos en tu país aquí en Latinoamérica? Se está jugando el suramericano sub-20 de futsal femenino y estamos en la semifinal. Entonces, les voy a contar cómo nos ha ido este torneo, cómo funciona este torneo y cuáles son las posibilidades para ganar. Así que, arranquemos. Este torneo de futsal sub-20 de la Conmebol es la cuarta edición. Han habido tres antes que esa. Las tres han sido campeona Brasil. Es sorprendentemente la maestra de la categoría sub-20 femenina. Colombia ha sido sub-campeona dos veces y Paraguay una vez. Con esto dicho, pues claramente la favorita es Brasil, como siempre. Sin embargo, Paraguay y Colombia siempre están dando un buen espectáculo y están llegando a las finales. Las otras favoritas, pues claramente son la Argentina, por ser Argentina, y Uruguay, por ser Uruguay. Que, casualmente, en este torneo son las cuatro semifinalistas. Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. Actualmente se está jugando este torneo. Se juega en Paraguay. Y el look, los paraguayos, déjenos algo, porque todos los campeonatos de futsal este año han sido en Paraguay. Femeninos, masculinos, sub-20, sub-17, mayores Copas Américas, todos en Paraguay. Muy bonito el coliseo y todo, estilo FIFA y lo que quieran. Pero acá en Colombia también tenemos muy buenos coliseos. Supongo que en Perú también, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. O sea, en toda Sudamérica tenemos coliseos para hacer torneos de futsal. Entonces, mándenle un torneito para acá, porque todos en Paraguay. Y lo peor es que eso es ese coliseo muy lindo y todo, pero vacío. No hay nadie nunca. O sea, todos los partidos que vi, toda una tribuna solita. Y en la tribuna, digamos que occidental, hay, ¿qué? 30, 40, 50 personas. La familia de los jugadores sí es que hay. Y uno que otro es premio que pasa por ahí. Entonces, rotin, rotin esos torneos. Porque acá en Colombia sí llenamos esos coliseos. Supongo que en otros países de Sudamérica también. Y los paraguayos, pues aprovechen, hermano, ya que tienen el torneo ahí en Luque. Pues vayan y hagan barra a su selección o a las otras selecciones. O vayan un día a ver micro, que es bacano. Acá les llamamos micro. Pero es futsal o futbolsal, como lo quieran hablar. Como les dije, es del 26 de octubre hasta el 3 de noviembre. Entonces, ya mañana se acaba. Entonces, hoy es la semifinal. Hoy es sábado. Mañana, domingo, la final. ¿Cómo funcionó esto? Dos grupos de 10, como siempre, en la conmebol. El grupo está en Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Perú. Y en ese grupo pasan los dos primeros de cada grupo. Listo a la semifinal. El primero del A contra el segundo del B. Y el primero del B contra el segundo del A. Y listo. Los que ganan la final, los que pierdan el tercer puesto. Y en los grupos, el que quede tercero va a disputar el quinto puesto. Los que queden de cuartos en ambos grupos van a disputar el séptimo puesto. Y los que queden de quintos van a disputar el noveno puesto. Así en futsal sí funciona. Se hacen todos los partidos para dividir quién queda de uno y quién queda de diez. Todos compléticos. Entonces, el grupo A pasó a Argentina con diez puntos. Segundo, Uruguay con siete. Que fue la sorpresa. Porque las paraguayas tienen mejor futsal que los uruguayos. No es secreto. Los paraguayos quedaron terceros. Terceras con seis puntos. Cuarto, Venezuela. Que también son potencia en el futsal. Con cuatro puntos. Y las peruanas se fueron con cero puntos. Y con veintidós goles en contra. Solo cinco a favor. Menos diecisiete se comieron. Se comieron veintidós goles las peruanas en cuatro partidos. Entonces, ese grupo era el grupo de la muerte porque estaban Argentina, Paraguay y Venezuela. Y bueno, Uruguay no se puede dejar por sentado que no va a pasar porque compiten. Y así fue. Fue un grupo súper aguerrido. Y pasaron finalmente Argentina y Uruguay. En el grupo B están Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador. Y creo que este era el de pasar porque ahí las dos potencias son Brasil y Colombia como lo han sido. Han jugado de las tres finales dos. Las dos no las ha ganado Brasil. Pero Colombia ha llegado al sesenta y seis por ciento de las finales que había. Entonces, somos potencia también en este futsal sub-20 femenino. En este grupo pasó Brasil con doce puntos. Todos. Doce de doce. Con diecinueve goles a favor y cerito en contra. Colombia pasó segundo con nueve puntos. Ganó tres partidos. El único que lo perdió fue contra Brasil. Ya les cuento cómo fueron esos partidos. Tercero fue Chile con cuatro punticos lejos. Cuarto Bolivia con tres. Esta vez no fue la cenicienta. Y último Ecuador con un punto. O sea, que en ese orden de ideas de los dos grupos, la única que no sacó puntos fue Perú. De resto, todos hicieron así fuera un puntico. Y la que más recibió goles en todo el torneo ha sido Perú. Porque el resto, nadie ha recibido más de quince. Entonces, como les dije, en la primera ronda jugamos nuestros cuatro partidos. El primer partido, en la primera fecha descansamos. El primer partido que jugamos fue en la segunda fecha. Y fue contra Bolivia. Les ganamos tres uno. Que eran la actuación de varias jugadoras. Tengo en mis notas quienes han sido como las más sobresalientes y las que han hecho goles. Entonces, en el primer partido, la verdad. En general, en el torneo, la goleadora es la número nueve. Nicole Mancilla, del Deportivo Cali. Lleva siete goles. En todos los tres primeros partidos hizo gol. Menos el de Brasil, que perdimos cuatro cero. Entonces, en el primer partido le ganamos a Bolivia tres uno. Con un gol de Mancilla. Uno de la ocho y otro de la número trece. Pero me voy a enfocar en las que sobresalieron. Entonces, la número nueve. Es la capitana. Tiene que verla. Es una morena de un ochenta y pedazo. O sea, es altísima. Tiene un biotipo perfecto de deportista, de futbolista de delantera. Hace unos golazos. Ha hecho gol de penalti. Ha hecho gol de tiro libre. Ha hecho gol de media distancia. Ha hecho gol quitándose el arquero. Ha hecho gol debajo de los tres palos para tocarla. Ha hecho gol de todos los colores y sabores. El segundo partido se lo ganamos 6-0 a Ecuador. Contundente. Con dos goles de Mancilla, como les dije. Uno de la número diez. Que es la otra sobresaliente. Que es Karen Torres, del Santa Fe. Y también hizo gol al número 14, Valentina Herrera, del team. ¿Por qué las mencionan ellas? Porque después de ese partido, en ese y en el siguiente contra Chile, ellas volvieron a marcar y han sido figuras en todos los partidos así no hayan hecho goles. Entonces, para tener en cuenta el número nueve, Nicol Mancilla, que lleva siete goles. La diez, Karen Torres. Y la catorce, Valentina Herrera, que las dos llevan de a dos goles. Y las otras que no han hecho goles, pero han sido importantes. Verónica Henao, de un club que se llama Carlos Sarmiento. Y la portera, el número uno, que ha tapado súper bien. Incluso lleva un gol que se llama Carlos Ríos, de Capital Soccer. Entonces, en el segundo partido, 6-0, le metimos a las ecuatorianas. También hubo goles de todas las facturas. Y en el tercero le ganamos a Chile 6-1. En ese 6-1 hizo cuatro goles. Mancilla, Nicol Mancilla. La que les digo, la número nueve. Tienen que ver la Ugar, es un espectáculo. E incluso contra Brasil, no coronó, pero metió dos palos. Que, lástima que no entraron, pero bueno. Entonces, en ese tercer partido, ya con ese 6-1, estábamos clasificadas a la semifinal. Habíamos pasado. Y el último partido de la primera ronda era contra Brasil. Siempre nos ponen de últimas porque saben que son las dos mejores. Para decir el primer lugar del grupo. Y nos golearon. Nos metieron 4-1. 4-0, perdón. Y a pesar de que fue 4-0, la verdad, el resultado es mentiroso. Porque Colombia tuvo oportunidades para haber metido por lo menos tres. O sea, Brasil tuvo cuatro oportunidades clarísimas. Las metió. Colombia tuvo tres oportunidades claras. Dos palos. Y uno la sacaron de la línea. Dos palos de Nicol Mancilla. Entonces, nos falta concretar esos goles. Porque con Brasil, ellos son súper efectivas. Llegan una vez y esos goles. Y nos hicieron goles de tiro libre. Nos hicieron, o sea, de saque de esquina y le pegan al medio. Nos hicieron goles de media distancia. Nos hicieron goles de toque. Nos hicieron goles de viveza. Hubo dos que fueron de viveza. De esos que se cobraron el tiro de esquina al medio. Y llega alguien y le pegó un valorazo. Tómelo. Y uno de puro toque. Y el otro debería de distancia. Entonces, con Brasil no se le puede dar espacio. No se puede descuidar un minutico. Porque te mete tu gol. Pasamos entonces a la semifinal. La semifinal va a ser contra Argentina. Sábado 2 de noviembre a las 2 y 15. Hora colombiana. 4 y 15. Hora de Paraguay. Y la otra semifinal es Brasil-Uruguay. A las 5 de la tarde. Esos son los dos partidos del día. Los otros partidos se van a definir más temprano. Por el noveno puesto van Perú-Ecuador. Por el séptimo puesto van Venezuela-Olivia. Por el quinto puesto van Paraguay-Chile. Entonces, esos partidos se van a poder ver durante el día. Pero ya en la tarde a las 2 y 15 de las 5. Son las semifinales. Que es Colombia-Argentina, como les dije. Y Brasil-Uruguay. Las que ganen este partido jugarán el domingo 3 de noviembre. A las 2 y 15. No. A las 2 y 15 se jugará el tercer puesto. Y a las 3 de la tarde se jugará la gran final. Entonces, en ese orden de ideas. Ustedes me dirán. Colombia tiene para llegar a la final. Podemos ganar a la Argentina y llegar a la final. Y disputar el título. ¿Por qué no ganarlo por primera vez? O definitivamente nuevamente vamos a hacer las cenicetas. O de pronto ni siquiera le vamos a pasar por encima a Argentina. No siendo más. Gracias por verme. Por escucharme. Y nos vemos en el próximo capítulo de los octisétanos. ¿Por qué no ganarlo por primera vez? No.